En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quien te amara tanto, que de amor por ti muriera. Señor Jesús, para que mi oración sea digna ante ti, te pido perdón por todos mis pecados. Te he ofendido de pensamiento, palabra, obra y omisión, y me arrepiento, Señor, de haberlo hecho. Por eso clamo a ti, tu infinito amor y bondad, para que tengas compasión de este Hijo tuyo. Señor mío, Jesucristo, me acerco a tu altar lleno de temor por mis pecados, pero también lleno de confianza, porque estoy seguro de tu misericordia. Tengo conciencia, Señor, de que mis pecados son muchos, y de que no he sabido dominar mi corazón y mi lengua. Por eso, Señor, de bondad y de poder, con mis miserias y temores, me acerco a ti, fuente de misericordia y perdón. Vengo a refugiarme en ti, que has dado la vida por salvarme, antes de que llegues como juez a pedirme cuentas. Postrado ante tu santísima presencia, Jesús, Eucaristía, reconozco tu grandeza y tu majestad. Reconozco que estás realmente presente en la sagrada Eucaristía, donde tú, Señor Jesús, te has quedado por amor a la humanidad. Nos alimentas con tu cuerpo, con tu sangre, con tu alma y tu divinidad. Vienes a nuestras vidas, vienes a nuestras familias, te has quedado en medio de tu pueblo, nunca te has alejado de estos tus hijos. Por el contrario, tú, Señor Jesús, siempre nos llamas, pronuncias nuestros nombres y nos permites escuchar tu voz en medio del bullicio de este mundo. Mi Jesús, sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quien te amara tanto que de amor por ti muriera. Hoy, mi Señor, coloco sobre tu precioso altar mi plegaria, mi pedido, tú bien sabes que hay en mi corazón. Tú conoces, Jesús, de Nazaret, mis tormentas, mis dificultades. Tú conoces, oh Padre bueno, las montañas que se presentan en mi vida y que para mí son difíciles de mover. Oh Señor Jesús, hoy vengo ante tu presencia santísima, para que si es tu voluntad, me concedas lo que tanto anhela mi corazón. Señor, bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús, sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quien te amara tanto que de amor por ti muriera. Señor, por todo lo que tú me has dado, te doy gracias, infinitas gracias, Jesús de Nazaret. Y hoy, de mi corazón, nace esta hermosa oración y la elevo ante ti, mi Señor. Gracias por tu presencia en medio de cada uno de estos corazones. Gracias por tu presencia, Señor Jesús, en la vida de nuestras familias. Gracias por tu bendita presencia en la sagrada Eucaristía. Gracias, Señor, de todo corazón, por todas tus obras, que son buenas y perfectas. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, Pues oíste las palabras de mi boca, canto para ti en presencia de los ángeles. Y me postro ante tu templo santo. Doy gracias a tu nombre por tu amor y tu verdad, pues tu palabra ha superado a tu renombre. El día en que clamé, me respondiste y aumentaste la fuerza en mi alma. Si en medio de angustias caminaré, tú me harías vivir. El Señor lo hará todo por mí. Tu amor perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Señor, en tus manos coloco mi vida y mi familia, para que tú, Señor, nos recibas, nos abraces fuerte y nos sostengas, para que podamos, en tu nombre, continuar nuestro caminar. Para que, en tu nombre, Señor Jesús, podamos extender las redes a la derecha de nuestras vidas y obtener una pesca abundante. Señor Jesús, que nuestras vidas sean consagradas a ti, mi Señor. Que seamos familias santas, que podamos vivir unidos en tu amor, Señor, reunirnos en tu santa presencia, hacer un momento hermoso de oración, congregarnos como familias, Señor, orar el santo rosario, congregarnos como familias, Señor Jesús, y asistir a la Eucaristía, para allí alimentarnos de tu cuerpo, de tu sangre y de tu bendita palabra. Gracias, Señor, por escuchar nuestras plegarias. Gracias, gracias por recibir las oraciones de cada uno de estos, tus hijos e hijas, de tus peregrinos, quienes venimos de muchas partes del mundo, a traer esta hermosa oración a tus pies santísimos. Señor Jesús, te damos gracias también por la presencia de la Santísima Virgen María en medio de tu pueblo. Virgen María, tú que estás aquí, te damos gracias por tu intercesión, porque estás junto a Jesús, tu querido Hijo, y allí tú nos recibes. Oh, Virgen María, cuántas veces nos has protegido con tu santo manto y nos has librado de grandes peligros, nos has librado de grandes accidentes. Tú, Virgen María, nos llevas de tu mano amorosa hacia tu Hijo querido, nuestro Señor Jesucristo. Me postro ante tu presencia Santísima, Jesús, Eucaristía. Reconozco tu grandeza, reconozco tu majestad. Tú, Señor Jesús, te has quedado en este pedacito de pan por amor a la humanidad. Tú, Señor Jesús, te has quedado con tu pueblo y permaneces a nuestro lado. Caminas conmigo, Señor. Me muestras el camino hacia la vida eterna y nunca me abandonas. Por eso, te doy gracias de todo corazón, Jesús, Eucaristía, por tu gran amor y misericordia, porque tú me alientas. Me concedes la fortaleza, la fuerza en mi alma para permanecer en este hermoso camino de conversión que tú me has permitido iniciar y continuar. Gracias, Señor, por tu bendita presencia en mi corazón, en mi familia y en la iglesia entera. Gracias, Señor Jesús, por todas las bendiciones que me concedes, por la bendición más grande y maravillosa que eres tú, Señor. Oh, Señor Jesús, bendito eres por siempre. Alabo, glorifico tu santo nombre, porque tú eres el amor de mis amores. Tú eres el Señor de señores y Rey de reyes. Reina por siempre en mi corazón. Reina, Señor Jesús, en estos hijos e hijas congregados en tu nombre. Reina por siempre en el mundo entero. Te necesitamos, Jesús. Ven a nuestras vidas. Ven a nuestros corazones. Quédate con nuestras familias, Señor. Guíanos por el camino del bien y ayúdanos a permanecer unidos en tu amor, unidos como familias que siguen tus caminos y cumplen tus mandamientos. Visita a tantos hombres y mujeres que necesitan de tu gran misericordia, de tu consuelo, de tu perdón, que necesitan, Señor Jesús, ser sanados en su corazón porque tienen gran tristeza, porque están agobiados por tantos dolores en el alma, por tantos fracasos. Todos, Señor Jesús, todos necesitamos de ti. Visítanos. Oh Padre bueno, concédenos la salud de alma y cuerpo, que podamos disfrutar, mi Señor, de una vida buena, de una vida en amor, de una vida con gran salud. y colocamos sobre tu bendito altar el nombre de las personas por las cuales oramos en este instante. Recibe, Señor, nuestras plegarias, las oraciones de tus peregrinos, quienes confiamos y esperamos en ti, Jesús de Nazaret. Señor, vengo ante tu santísima presencia para alabar, bendecir y glorificar tu santo nombre. Porque grande eres tú y haces maravillas en mi vida, tú obras en mi corazón, traes tu presencia santísima para que, en medio de este pueblo, podamos contemplarte, Señor, sentir tu presencia y seguir adelante en este camino de conversión que tú has permitido a tantos hijos e hijas tuyos, Señor. Tú te haces presente en medio de tu pueblo. Vas delante abriendo caminos, abriendo puertas de bendición, limpiando las sendas y defendiéndonos de las flechas que vienen del enemigo a herir nuestro corazón. Y tú no lo permites, porque tú te levantas como Rey eterno. Tú eres nuestro escudo y nuestra armadura. Señor, aquí estoy ante tu presencia santísima. En tu nombre, Jesús de Nazaret, extiendo hoy las redes y las extiendo a la derecha de la barca de mi vida. Concédeme una pesca abundante. Concédeme, Señor Jesús, todas tus bendiciones. Concédeme, oh Padre bueno, hacer tu santísima voluntad que a pesar de las dificultades que se me presenten, a pesar de las pruebas, de las tentaciones, tú me asistas, Señor, y con la ayuda de tu Espíritu Santo me mantenga firme en tus caminos. Que nada ni nadie me separe de tu gran amor. Al contrario, Señor, que mi vida espiritual se fortalezca cada vez más. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo quien te amara tanto que de amor por ti muriera. Señor Jesús, vengo ante tu santísima presencia para darte gracias por todas las bendiciones que me has concedido, porque has sido grande, poderoso y misericordioso con este corazón. Gracias te doy, mi Jesús, Eucaristía, porque te haces presente en mi vida, en mi corazón, en mi familia. Te has quedado por amor a tu pueblo en este pedacito de pan. Tú nos alimentas con tu cuerpo, con tu sangre, con tu alma y tu divinidad. Traes a tu pueblo la esperanza y nos das la fortaleza para seguir caminando en tu nombre hacia la patria celestial. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quien te amara tanto que de amor por ti muriera. Hasta pronto, Señor Jesús.